Tras el izado de las banderas que certifican la calidad de las playas de Chiclana, José María Román ha visitado las instalaciones de protección civil y policía local en La Barrosa, destacando la importancia de contar con un destino turístico seguro, tanto para visitantes como para los propios chiclaneros. Ya finalizamos la visita a algo más importante que es venir al puesto de socorro La Cruz Roja y de forma muy especial yo quiero hacer una pequeña llamada a la atención. Bueno, fíjense ustedes que cuando hablamos de turismo y hablamos de la importancia que tiene el turismo y las bases del turismo, en inglés se dice que tiene que ver con seis S. El sol, el mar, la arena, la seguridad, la sanidad y los servicios. Seis S que son imprescindibles para que la gente opte por venir a un destino. Una de ellas, que es el motivo de que estamos aquí, es la seguridad. La seguridad que se conforma con protección civil, con la policía local, con la Guardia Civil y con Cruz Roja en un servicio de salvamento y socorrismo que es en Chiclana Modélico. Todo eso es a base, cuando hablamos de servicio, de limpieza de playas, de recogida de residuos, es a base de dedicar importantes partidas presupuestarias del presupuesto público a que la playa sea la mejor, limpieza, los aseos, cómo están esos aseos, todas las comunicaciones, todo lo que tiene que ver con el turismo tiene que ser absolutamente mimado porque se trata de la fuente de empleo más importante que hay en Chiclana y, por tanto, de la economía. Y una parte importante de ello tiene que ver con esas torretas de vigilancia, con esos trabajadores de Cruz Roja que están socorristas, que están las embarcaciones, que están pasando para allá y para acá y que aportan toda la seguridad que corresponde. Y, en fin, yo creo que eso es importante porque, de lo contrario, los destinos se resienten y el destino, en cambio, aquí en Chiclana, pues, gracias a esa importante apuesta se va consolidando cada vez más.